¿Cuál ha sido el incremento en cuanto a pesos, cuánto costaba el pasaje o por lo menos darle a conocer a la gente con qué tarifa se va a encontrar o se está encontrando en este momento en los viajes más frecuentes? Y a Córdoba, por ejemplo, son mil pesos de diferencia en cada boleto. Estaba en 8.900 y está en 9.800 ahora. A Hernando son 600 pesos más o menos de diferencia, o sea, es un 10-11% el que aumenta. ¿Qué dice la gente? Bueno, porque a vos te toca estar acá y poner la cara frente a estas cuestiones que económicamente, permanentemente nos van afectando. Pero, ¿es necesario el viaje? ¿Cómo lo afronta la gente al aumento? Es que el que viaja es realmente el que lo está necesitando. O sea, es poca la gente que está viajando solamente de paseo o por placer. Hay gente que va al médico, gente que trabaja. Bueno, los estudiantes tienen el boleto gratuito todavía, pero bueno, sí, el que compra el boleto es el que realmente lo necesita. Los viajes más frecuentes son los que recién citabas. Y en cuanto a beneficios, educadores y, digamos, los estudiantes sabemos que sigue vigente en estos programas. ¿Qué pasa con otros sectores, jubilados? Es decir, ¿todavía tienen beneficios? Sí, los beneficios del gobierno de la provincia todavía siguen todos los beneficios. El boleto adulto mayor también todavía. Nunca se cortó. Pasó la pandemia, pasó todo y nunca se cortó ese beneficio. Y bueno, sí, el boleto obrero social también sigue todos los beneficios del gobierno. Eso sí. ¿Está previsto un nuevo aumento, por lo que se escucha, en breve? Sí, todavía no tenemos la información de cuánto, pero sí. ¿Vas a viajar a Córdoba? Sí. ¿Sabías que hay aumento de pasaje? Sí, algo me enteré. Bien, bueno, ¿afrontarlo o sos estudiante? No, por ahora soy estudiante, así con la tarjeta puedo viajar bastante bien. Gracias, gracias. Caballero, buen día, disculpe la molestia. ¿Viaja y sabe que hay aumento de boleto? No, no tengo idea, porque yo tengo este aumento. Perfecto, usted puede bonar con el beneficio que puede viajar. De la provincia, claro. Sí, perfecto. Buen día, ¿viajás? Sí. ¿Estudiante? Sí. ¿Usando el beneficio del boleto educativo? Sí. Más allá del incremento de pasaje, no te afecta a vos. Exactamente. Caballero, ¿para viajar? ¿Nuevo costo? Sí, la verdad que hace mucho que no viajaba en colectivo, hoy viajo en colectivo, así que... ¿Te encontrás con un aumento de pasaje, digamos, en el costo? Sí, la verdad que sí, la verdad que no sabía cómo estaban los costos y todo, porque hace mucho que no viajo, así que no soy referencia, mil disculpas. Pero lo usás porque hace falta, es decir, cuando no queda otro se utiliza el colectivo. Sí, sí, cuando no, los vehículos ahora están muy complicados viajar en particular, en auto particular, así que se usa el colectivo. ¿A Córdoba? Sí, a Córdoba voy.